Te quiero presentar a una persona, es el mejor periodista del mundo. Es un becario que apunta muy alto, un diamante en bruto al periodismo. Pero ¿sabes qué le pasa? Que tiene miedo escénico y le gusta beber un poco antes de entrar a hacer la entrevista. ¿Una gotica? Sí, es simplemente el miedo. Por favor, ¡que pase José Luis, el becario! ¡Madre mía! ¡Ahí está mi José Luis! José Luis no puede venir así. ¿A un taponcico le gusta al chiquillo? ¡Hola! Voy a echar a un hijo de puta. Oye, oye, no, no, así no se puede empezar, hombre. ¿Pero qué manera es esta? José Luis, por favor, no puede venir así. Ay, es un poco tarde. Estamos con una deportista, hombre. Bueno, los deportistas también... Oye... Sí, también... Raúl. ¿También tienen miedo escénico? ¿Ha salido alguna vez alguna final con un chiquito y demás? No, 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 ni de coña. Raúl. Yo me he cuidado muchísimo. Hijo de puta. Oye. Oye. Te lo perdono. ¿Qué pasa? Felicidades porque has salido por fin ahora tía al programa. Y yo tengo una pregunta. Almudena, hija de puta. Eh, 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 eh. Soy miñor, ¿eh? A nuestro invitado. A nuestro invitado. Almudena, tú, para ser vasca estás bastante buena. Pero bueno, bueno, bueno. Esto era una falta de respeto por provincia. Bueno, provincia. Mira cómo se ríe porque sabe que tengo... Comunidad. Por favor. José Luis, pidiéndose aplausos para sí mismo. Yo tengo, aún luego necesitaré 50 euros para taxi. Ve pensándotelo. Yo tengo una pregunta para Almudena. A ver. Muy bien, bien. Pero un poco mejor que la otra, que la de las vascas. Almudena, ¿tú te podrías cortar las uñas de los pies con la boca? Ostras, sí. Y otra pregunta. Sí. En serio, y lo hacía y mi madre me echaba unas broncas. Joder, qué asco de tía. A este bus va a llegar a hacer así. Madre. Si me deja... Si te dejo la pierna y vas a decir. Oye, como un hámster. Y espera. Yo también lo hago. Oye, y otra pregunta. Bueno, entonces, si tú fueses un tío, tú te llegabas. Eh, 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 José Luis, José Luis, José Luis, ni hablar, ni hablar, ¿eh? No, te digo que tú te llegabas a atarte los cordones, no como Raúl. Yo, mira, es que yo no tengo que agacharme. Yo levanto la pierna y me lo estato. No, no, ¿sabes lo que te quiero decir? Esa pierna es tuya, ¿seguro? No hay tope, José Luis. No hay tope. José Luis. Oye, y otra cosita, Almudena. A ver, ten cuidado, ¿eh? Me estás asustando. Almudena, Almudena, una pregunta, hija de puta. Almudena, hija de puta. Eh, eh, eh. Oye, jamás en tuya. Oye, a él, a él. Eso no puede. Perdón, perdón, perdón. Una persona que viene aquí viene a la invitada. Vale, corrijo. Escribe cuentos infantiles. Perdón. ¿Se le puede decir hija de puta? No. No, vale, corrijo, hijito de putita. Oye, eh, tú fuiste a las Olimpiadas y ganaste un diploma. Sí. Sí. Y te dieron la guitarra como el CEAC. Madre mía, bueno, bueno, qué falta de respeto. ¿Y tú qué has ganado? ¿Qué has ganado tú, José Luis? Yo, que me firmes las prácticas, hijo de puta. No me firmas nunca. Venga, por favor, llévalos a José Luis. Oye, un momento, y una última cosa. Hoy, el programa de deporte, ¿no? Sí. Yo quiero darle un abrazo al que inventó el legging porque marca todo el... No, no, bueno, ya está, ya está. Por favor, que se llamen a este hombre, hombre. Vete, vete, vete. Vete a dormir, vete a dormir, vamos. Es más fan de José Luis. Bueno, bueno, José Luis, hombre. Gracias, José Luis, gracias por venir. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué sorpresa. Lo siento.